Jesús se está pasando por aquí, Jesús se está pasando por aquí. Y cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas. Y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas. Y de virtud mi alma sea llena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Qué alegría reunirnos, hermanos y hermanas, alrededor de la presencia del Señor resucitado, para sentir su amor y su bondad. Nos invito, como lo hacemos siempre, para que presentemos llenos de confianza nuestras intenciones. Damos gracias al Dios de la vida, por quienes cumplen años, por quienes celebran aniversarios matrimoniales, para que el Señor les dé la fidelidad y la entrega. Oramos por los enfermos, por quienes están delicados de salud, para que la mano bondadosa de Dios, que cura y sana, pase por ellos y sus familias. También presentamos a quienes han muerto, para que sean acogidos en la casa del Padre. Celebremos dignamente este misterio de amor del Señor, reconociendo con humildad nuestro pecado y pidiendo perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 el resto de ledón y todas las naciones sobre las cuales fue invocado mi nombre oráculo del señor que hace todo esto vienen días oráculo del señor cuando se encontrarán el que hará con el que ciega y el que pisa la uva con quien esparce la semilla las montañas destilarán mosto y las colinas se derritirán repartiré a los desterrados de mi pueblo israel ellos reconstruirán ciudades destruidas y las habitarán plantarán viñas y verán su vino cultivarán muertos y comerán sus frutos yo los plantaré en su tierra que yo les he dado y ya no serán arrancados de ella dice el señor tu dios palabra de dios dios anuncia la paz para su pueblo voy a escuchar lo que dice el señor dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón dios anuncia la paz para su pueblo la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo dios anuncia la paz para su pueblo el señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino dios anuncia la paz para su pueblo la paz para su pueblo la paz para su pueblo la paz dichoso el que con vida intachable camina en la ley del señor dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón tu palabra es eterna y en ella esperaré Señor te llenaré. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan se acercaron a Jesús a preguntarle, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Llegarán días en que los arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado. ¿Por qué la pieza tira del manto y deja un roto peor? Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nos acercamos a los evangelios, descubrimos la personalidad excéntrica de Juan el Bautista. Un hombre que tiene una gran vocación y que reconoce desde Dios la misión que tiene de preparar al pueblo para que bien dispuesto reciba al Mesías que se acerca. Pero no sólo la personalidad, sino también las palabras del Bautista expresan una manera de vivir muy rigorista, austera, excesivamente, digamoslo, dedicada a la penitencia y al sacrificio. Y muchos de los que fueron sus discípulos también entraron por esa vía ascética y abnegada. Estaban convencidos que era la mejor manera de preparar los tiempos de la salvación. Por eso cuando aparece Jesús, tildado incluso de comilón y borracho, amigo de pecadores, de prostitutas, que se sentaba a la mesa con los marginados, que hacía fiesta en Galilea, que repartía pan y que disfrutaba la vida, les resulta escandaloso. Pareciera que a Dios lo tenemos que encontrar en la tristeza, en la amargura, en la melancolía, en la nostalgia, como si el lugar de Dios tuviera que ser un lugar triste y lúgubre. Y a Jesús lo vemos en medio de banquetes, de jolgorios, de fiestas, porque donde se disfruta la vida, donde se goza la vida, donde se promueve la vida, allí estaba Jesús y, por supuesto, allí estaba Dios. Ese es el reclamo que le hacen hoy los discípulos de Juan el Bautista a Jesús. ¿Por qué nosotros ayunamos? ¿Por qué nosotros nos mortificamos? ¿Por qué nosotros hacemos penitencia y tú vives de esa manera tan libre, incluso lo pudieran tildar de libertino? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué todos a comer y a beber? Y hoy nos dice el Maestro, es que si Dios ha venido a visitar a su pueblo, si Dios ha venido a traer a su reino, si el Mesías ha llegado con la figura preciosa del Esposo, en un banquete de fiesta, no se admite el luto y la tristeza. Ahí hay una gran lección también para nosotros. Yo recuerdo que hace muchos años nuestros abuelos tenían una actitud muy distinta para buscar a Dios. Se vestían de negro, las abuelas se ponían mantillas, llegaban a iglesias oscuras, tenebrosas, agachaban la mirada, se daban golpes de pecho, se promovía la espiritualidad de la mortificación, de la ascesis prolongada, de los sacrificios, de los ayunos, incluso esa práctica que tal vez funcionó, pero que hoy no entendemos, del silicio para darse un poco de dolor en el cuerpo y matar las pasiones, que era el argumento de antes. Hoy necesitamos cambiar esos esquemas, eso es un odre viejo, donde no podemos hervir el vino del Evangelio. El Evangelio es alegría, es disfruto de la vida, es gozo profundo. El Evangelio es libertad. Allí donde haya una sonrisa, allí está Dios. Allí donde la vida se puede contemplar desde sus pequeños detalles y que vale la pena ser vivida, allí está Dios. Allí donde podemos disfrutar el compartir, la fraternidad, el júbilo y la fiesta, allí está Dios. El Dios que nos ha revelado Jesús, no es un Dios de fúnebres, sino de alegres. No es un Dios que genera luto, sino fiesta. No es un Dios para la tristeza, sino para la alegría. Y precisamente la alegría, es la que da este Dios, que está tan cerca de los seres humanos. Ojalá que nosotros podamos hacer una opción por la alegría verdadera. No estoy hablando de despilfarro, ni estoy hablando de irresponsabilidad, ni chabacanería. Estoy hablando de la alegría profunda que se arraiga en el corazón. El reconocimiento de la cercanía de Dios produce un gozo espiritual maravilloso. Nos hace sonreír, nos hace disfrutar la hermosura de la existencia, aún con sus límites y dificultades, sacándole el mejor partido a la existencia. Por eso le pedimos al Señor que nos dé este don del Espíritu, que seamos alegres, que nos gocemos esta única vida que Él nos ha dado, porque donde hay fiesta está Dios. No es tiempo para el luto y la tristeza así sea. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor Jesús, en compasión de mí resuelve mis problemas que yo confío en ti. Señor Jesús, en compasión de mí resuelve mis problemas que yo confío en ti. Estarás tú velando, estarás tú velando, estarás tú velando como las diez vírgenes y a medianoche llegará el Esposo y las que estaban apercibidas irán con Él. Y a medianoche llegará el Esposo y las que estaban apercibidas se irán con Él. Oren hermanos y hermanas para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer la Eucaristía agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para la bansígloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. O Dios, que bondadosamente realizas el fruto de este misterio, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, si necesaria. Dios Padre bueno, que nos reuniste en tu presencia para celebrar una fiesta contigo, para alabarte y para decirte lo mucho que te admiramos. Te alabamos por las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que pones en nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol y por la lluvia y por tu palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por esta tierra tan hermosa, por habernos hecho el regalo de la vida y de la familia. De veras, Señor, eres bueno y haces maravillas por nosotros. Por eso, juntos, te cantamos. ¡Gracias! 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 Señor, tú eres santo y digno de gloria, Dios que nos amas. Por eso, reunidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que por la fuerza de tu Espíritu santifiques estos dones de pan y de vino y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. El mismo Jesús, antes de morir, nos dio la prueba de su amor y mientras estaba cenando con sus discípulos, tomó el pan. Le dio gracias, lo pasó a ellos diciendo, Tomad y comédate todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en memoria mía. Amén. Amén. El medio de nosotros está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Amén. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, ahora lo cumplimos en esta Eucaristía. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos reúnes en tu presencia. Acéptanos a nosotros juntamente con Él. Padre, Tú que tanto nos amas, permítenos estar junto a Ti y envíanos el Espíritu Santo para que recibamos el cuerpo y la sangre de Tu Hijo y lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. A Ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por las personas que amamos, nuestra familia y nuestros amigos. Te presentamos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, a quienes hoy cumplen años, aniversarios, matrimoniales, también la vida y la salud de los enfermos y a quienes al muerto en Tu paz. Acuérdate de todos, Señor, de Tu gran familia extendida por toda la tierra. Y al ver lo que haces por nosotros, unidos a la Virgen María, Madre de Dios y San José, de nuevo te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios, Padre misericordioso en la unidad del Espíritu Santo, honor, poder y gloria por los siglos de los siglos. Un signo de que ha llegado el reino de Dios es la alegría. No más luto, no más tristeza, no más amargura. Si Dios está entre nosotros, no hay por qué ayunar, no hay por qué estar tristes. Dios nos concede la dicha que no pasa. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y alegra en los corazones, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Señor, ten piedad, oh Señor, danos paz. Oh Señor, ten piedad, oh Señor, danos paz. Amén. En medio de nosotros está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Gracias Señor por darme tanto Por el cielo, la luna, las estrellas y el mar tanto Gracias por el firmamento Por el día, la noche, los luceros y el sol que tengo Por las montañas y valles Por los campos y las ciudades Por el agua, por el paisaje Por las plantas, los animales Por la vida Por la vida Gracias Señor Gracias Padre de amor Rey de reyes y creador de todo Gracias Gracias por el amor, por la ternura Por ser bueno, justo y fiel Por tu dulzura Gracias Padre de amor Gracias Gracias Señor por darme tanto Por el cielo, la luna, las estrellas y el mar Tanto Gracias por el firmamento Por el día, la noche, los luceros y el sol que tengo Por las montañas y valles Por los campos y las ciudades Por el agua, por el paisaje Por las plantas, los animales Por las plantas, los animales Por la vida Por la vida Gracias Señor Gracias Padre de amor Rey de reyes y creador de todo Gracias 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 por el amor, por la ternura Por ser bueno, justo y fiel Por tu dulzura Gracias Padre de amor Gracias Oremos Que la gracia que hemos recibido en esta comunión Nos dé tu vida Señor Para que unidos a ti en caridad perpetua Demos frutos que siempre permanezcan Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que bueno que esta invitación de la palabra de este día La hagamos nuestra Hay estudios que revelan Que junto a la enfermedad Va apareciendo también la tristeza La depresión Intentos de suicidio El confinamiento va generando Una cantidad de cosas psicológicas Afectivas, psiquiátricas Que la fe nos ayude a mantener el gozo Aun en medio de las dificultades Que no nos dejemos derrumbar Que mantengamos la dicha de saber Que Dios está de nuestra parte Y que aun cuando las cosas no salen Como queremos Siempre hay motivos Para sonreír El Señor Este con ustedes Y la bendición de Dios misericordioso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Permanezcan en la paz del Señor María, tu intercesora María, tu nuestra señora María, tu hay María, tu intercesora María, tu nuestra señora Eres la gracia viva Dios contigo Eres la elegida Y tu Hijo Jesucristo Desde tu vientre Te consagró Más universal María, tu hay María, tu Que no nos dérumbres Y tu